Estoy muy contento, me siento muy bien Después de unos años estoy frente a ti Ya no me hace daño, no me duele verte Por el contrario, estoy muy feliz No me digas nada, dejémoslo así Se ve en tu mirada que eres infeliz Quiero presentarte a mi nuevo amor La que hoy es dueña de mi corazón Hoy me dio la gana salirte a buscar No me imaginaba que te iba a encontrar Te creí casada y mucho muy feliz Con tristeza veo que no es así Vamos, te comparto mi felicidad Te preguntaré algo por curiosidad Tus orgasmos fueron actuados no más Dime lo sentiste Tú si lo fingiste Dime la verdad Es R.N.I. Music Inédito Cuando te marchaste Me sentí morir Yo estaba muy triste cuando llego a mí Ella con ternura me hizo comprender Que no eres del mundo la única mujer Hoy me dio la gana salirte a buscar No me imaginaba que te iba a encontrar Te creí casada y mucho muy feliz Con tristeza veo que no es así Vamos, te comparto mi felicidad Te preguntaré algo por curiosidad Tus orgasmos fueron actuados no más Dime lo sentiste Y si lo fingiste Dime la verdad